¿Qué es la maestra Wendy Gabriela Suárez? Presentadores, que tenemos a dos presentadoras, que haría la maestra Wendy Gabriela Suárez, que en los dos casos se va a hablar de estudios regionales que tienen que ver con la conservación del patrimonio y después estaría la doctora Leticia Peña. Tienen exactamente media hora para… y corre tiempo. De acuerdo, muchas gracias Luis. Bueno, pues una vez más agradecer a la organización, a Yuko y toda la gente que hizo posible el evento. No sé si está mejor de pie o ahí atrás. Sí, todos de pie. Bueno, a mí me invitaron y me solicitaron hablar sobre un tema que se llama Estrategias de Gestión e Intervenciones, que es una labor que normalmente no hacemos los arquitectos, sino que más bien coadyuvamos a recorrer ese camino de la generación de documentos, estudios, proyectos, presupuestos, para que las instancias encargadas de ello lleguen a conseguir, a lograr hacer posibles esos proyectos. Sin embargo, me pareció muy importante hacer un repaso de los últimos casi 20 años, en los que me ha tocado particularmente trabajar directamente en el proyecto de las misiones coloniales o misiones virreinales del estado de Chihuahua. Imagino que la mayoría de los estudiantes son del estado de Chihuahua, entonces no sé qué tantos conozcan el caso de la Sierra Tarahumara, que es una concentración muy alta de misiones, entonces me permití hacer un repaso previamente por la historia y luego abordar cómo han sido, digamos, la línea de tiempo en cuanto a la gestión y el acceso a esos recursos. Lo digo porque creo que a partir de una serie de puertas que se han tocado, muchos años de trabajo, de búsqueda, hemos descubierto que hay muchas posibilidades todavía por explorar. Entonces siento que tenemos que empezar a sembrar en la nueva generación de arquitectos esta semilla para que ellos aprovechen el camino andado, se sumen y nos puedan ayudar a gestionar de aquí en adelante. Me preguntaba una compañera que si no me sentía mal de ser tan viejita porque estaba poniendo cosas de hace 20 años, le digo pues laboralmente no, me siento muy bien de ser parte de ello. Bueno, una breve, brevísima, repaso por la historia. Como ustedes saben, el septentrion o hispano, pues aquel norte ignoto, remoto, desconocido, tenía que ser conquistado y doblegado rápidamente, entonces estos sistemas fueron como la estrategia de sistema de avanzada en la ocupación del territorio, compuesto todo por un esquema que se componía a sí mismo, se apoyaba, el presidio como puesto de asegurar la seguridad, el real de minas que proveía el dinero, la plata, el oro, los recursos propiamente, pero normalmente en lugares secos, difíciles de dar de comer. Para ello se acompañaban de la hacienda agropecuaria, que proveía tanto de alimentos como de aperos de trabajo. Y finalmente, la proveedora de mano de obra, en esta visión, era la misión. La misión viene a ser un sistema, estos son los presidios de la entonces frontera, entre estos años de 1770, en esa década, estamos hablando de que la provincia del Nuevo México, que es la que ocupa ahora este territorio de la actual ciudad Juárez, ya era una provincia distinta de la Nueva Vizcaya, sin embargo, una era trampolín para la otra, y así sucesivamente. Entonces vemos que de los presidios, desgraciadamente no quedan muchos vestigios, sí que hay, tenemos en Janos, en San Carlos Borromeo de Ojinaga, o Jinaga, sí, hay varios, pero queda poco. Los reales de minas, como Parral, Chihuahua propiamente, aunque no fuera un sitio de extracción, se originó como real de minas, se convirtieron en ciudades utilitarias para el tema de los servicios, de ser ciudades de paso, y por ello, pues, permitieron continuar con vida. Para el caso de las haciendas, aunque la mayoría de vestigios que tenemos son ya edificios del porfiriato, del siglo XIX, muchas de ellas se sobrehicieron encima de los restos de antiguos ranchos, antiguas haciendas, que eran también estructuras mucho más básicas, este es el torreón en Chihuahua, o cerca de Chihuahua, pues. Para el caso de las misiones, el Estado tenía muchas más etnias que este mapa actual, en ella había conchos, jumanos, sumos, chinarras, infinidad de etnias o grupos, como ustedes saben, los mansos, los piros, etcétera. Sin embargo, esta división que hacen los misioneros, los misioneros justo en la época en que coincide con la época de avanzada en el territorio, ellos vienen a hacer como un aire fresco en la tan desgastada relación de la Iglesia Católica en Europa, es decir, cuando Lutero se separa de la Iglesia y crea el protestantismo, la Iglesia Católica decide sacar estas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, los hermanos de San Francisco de Asís y demás, con la idea de renovar y de crear una nueva imagen a esa Iglesia Católica vista como opresora y demás. Entonces, los jesuitas, que son la etnia que mayor número de misiones tiene aquí en el Estado de Chihuahua, ellos tenían su naciente organización con la intención tan utópica de crear nuevas sociedades, iban a agarrar a estos indígenas digamos puros y ellos planteaban crear nuevas ciudades con nuevos católicos, sin embargo, pues luego los problemas aquí de la geografía no acompañaron. Por otro lado, la avanzada del Camino Real, que requería de esta vía de servicios tan importante para el transporte de los recursos, pidió a la orden de los franciscanos que se ocuparan de aquel territorio que transcurría a través de ese Camino Real. Entonces, los franciscanos se asentaron en la otra parte, en los valles centrales, en el desierto y demás, con la desgracia de que aquellas etnias en las que se ocuparon los franciscanos, pues rápidamente desaparecieron, por aquello de las encomiendas, las entregas de indígenas. Aquí vemos la iglesia de Guadalupe de Juárez, que bueno, con su restauración nos puede hablar mucho de lo que fue. En el caso de la Sierra Tarahumara, los jesuitas se quedaron con esa etnia y con las minoritarias de los tepehuanes, huarojíos y pimas, que desde entonces ya eran minoritarias, o sea, estamos hablando de números muy generales, porque no ha habido censos fiables, pero siguen siendo la misma cantidad del siglo XVII a la fecha en las etnias de la Sierra Tarahumara. Los jesuitas trabajaron con ellos de manera que queriendo poblar o crear estos organismos, se encontraron con que ellos vivían de manera dispersa, aislada, por medio de núcleos familiares como siguen viviendo hasta la actualidad. Entonces, tuvieron que edificar allá donde fuera, donde se concentraran esos clanes o la mayoría de ellos. Por lo tanto, se hicieron acompañar de los recursos que se disponían por la distancia tan grande y trabajaron con piedra, adobe, madera, con los recursos disponibles y con las influencias renacentistas, mínimas, que cada uno de los misioneros traía de sí de bagaje anterior. Entonces, vemos rasgos italianos, rasgos de centro europeos, portugueses, franceses, según la nacionalidad de ellos. De esta manera, por esta dispersión de los grupos, es que contamos con ese número tan grande de misiones en el estado de Chihuahua, que no es comparable a ningún otro estado ni de la república ni de las colonias americanas. Hablamos de un número alrededor de 160, 170 y como pueden ver, la mayor concentración está en la Sierra Tarahumara. Ellos trabajaron hasta 1767, al momento de la expulsión de todas las colonias españolas y virreinatos y demás, en la que salen en calidad de presos. A partir de ese momento, esta gran mayoría de edificios se quedó abandonado, sin sacerdote a cargo, por lo que asumieron los indígenas la continuidad del uso de esos espacios. Es decir, en un periodo de 150 años de ocupación, lograron consolidar la apropiación del espacio de los indígenas a lo que fue un templo católico. Entonces, bueno, ¿dónde está todo aquello? Pues de todo, o sea, tenemos una geografía muy, muy amplia, con climas muy extremos, diferentes cambios estacionales que ustedes saben, extremos, de frío a calor, seca, barrancos, ríos, presas y demás. Con todo aquello, Chihuahua enfrentaba además el problema de la inexistencia de vías rápidas de acceso, de carreteras y demás. Sin embargo, en 1997 se empieza una preocupación por conocer ese inventario inexistente de iglesias que nadie sabía ni dónde estaban ni en qué condiciones estaban. Entonces, inicia el proyecto de diagnóstico de las misiones jesuitas en la Sierra Tarahumara, específico de ellas, que era un inventario conocido de 60 por aquellas que estaban en cabeceras municipales y en la investigación de un equipo multidisciplinar se llegó a encontrar 120 de las cuales se lograron documentar 100, 101 físicamente con fotografías, fue una labor de tres años recorriendo la Sierra Tarahumara en todo tipo de condiciones para poder lograr estos inventarios tanto de la obra artística como de la arquitectura y encontrábamos pues como decía tanto la adaptación de los materiales como la adaptación de los estilos que los misioneros a su vez podían haber aportado entonces desde que una nave simple con una portada pero de un trazo fino y delicado esto era de europeos del este eslavos checos españoles este este es de un arquitecto de santana de chinarras este si es de un arquitecto de méxico de jose de la cruz y obras de gran calidad pictóricas escultóricas retablos es decir digamos que se da a conocer este rico tesoro pinturas murales hechas por pintores y hechas por manos indígenas pero con influencias estrictamente europeas de estilos que estaban marcando pautas en aquellos momentos impensable que los indígenas por sí mismos hubieran pensado en estas trampas de ojo en estos elementos estos estos edificios contenedores de toda esa riqueza en sí mismos este es churo San Miguel Arcángel se han mantenido gracias al recelo de los indígenas que a través de 300 años las han cuidado y las siguen cuidando seguimos recibiendo denuncias solicitudes demás pero carecemos en Chihuahua de restauradores entonces es un gran problema o sea los visten los cuidan los limpian los pintan los repintan otros edificios permanecen sin alteraciones con el piso de tierra altares básicos sobre todo donde no siguen llegando sacerdotes con frecuencia perdón si aquí hay un sacerdote ¿no? en otras en otras encontrábamos que ellos estaban haciendo sus reparaciones a su manera de entender aplicando cemento casi directo con mallas con ripios por desconocimiento pero con mucha mucha este devoción y fervor y el interés que cobran estos espacios en las festividades religiosas y el sincronismo que tienen pues a raíz de ese inventario se empiezan a crear lazos y convenios de colaboración uno de ellos fue una especie de locura de pretender hacer 50 proyectos de restauración y 50 obras de restauración en un periodo de un sexenio lo cual fue realmente imposible es decir no fue imposible hacer los proyectos afortunadamente se formaron equipos de trabajo y las obras para las obras no tuvimos la capacidad de cantidad de arquitectos dispuestos a supervisar estas obras y además con el conocimiento necesario entonces se llevaron a cabo pues muy pocas se llevaron a cabo en ese periodo seis obras con mucha dificultad pero hasta la fecha esos levantamientos nos siguen sirviendo para gestionar y pues para ver digamos comparar el estado actual una de estas obras pues fue el templo de Cusárare que era este el templo de Satebo de Batopilas que es una obra muy polémica después podemos hablar de ella desgraciadamente las cosas avanzaban a tiempos de gobierno sin cuestionar criterios ni actuaciones no no está Tahuichi que está así fue un poco más respetuosa San Francisco de Borja después después trabajamos con un programa y se sigue trabajando a la fecha del entonces con ACULTA ahora Secretaría de Cultura que es un programa muy generoso porque aporta más allá de la tercera parte es decir puede aportar el 60 al 70 siempre y cuando haya una comunidad o una autoridad local que empate que ponga también esas aportaciones y luego se puede estar solicitando año con año en continuidad así nosotros logramos restaurar templos en un periodo de tres años es decir año con año Santa Isabel de los Tarahumaras interiores cubiertas digamos integral Santana Chinarras y bueno muchas otras que se han hecho digamos obras menores siempre y cuando la medida se toma de la aportación local es decir si uno tiene 100 pesos pues vamos a gastar 300 no es lo mismo a los que juntaron el millón por año surgieron asociaciones civiles como Misiones Coloniales de Chihuahua AC y Protego AC que son asociaciones estatales que se dedican a la promoción a la conservación a la a la gestión pues coayuvante al INA y a los organismos estatales con los mismos objetivos más o menos conservar y difundir el patrimonio y pues luchan ahí todos los días también hemos trabajado con otro programa que es el programa de empleo temporal el PET en el cual aquí en Juárez también se han hecho cosas recientemente como la la réplica de una sección de Paquimé en el Parque El Chamizal no sé si la han visto también se hizo con pago de jornales de Cede Sol año con año sacan estas convocatorias y se pueden aplicar simplemente para mano de obra no pagan el material lo tiene que aportar la institución que lo solicita nosotros en el caso de templos y misiones trabajamos San Francisco en Chihuahua en el centro y la capilla de Guadalupe en Ranchería Guadalupe del municipio de Chihuahua estos programas se tienen que aplicar a sitios donde haya un alto grado de marginación y pobreza porque hay municipios que no pueden recibir estos recursos como creo que casas grandes hay algunos que no están en esa condición y este programa lo que ha tenido también de generoso es que como emplea a un gran número de personas en un principio pensábamos que las obras iban a ser un lío porque tanta gente trabajando a veces es muy difícil organizar y hasta 80 personas llegaron a estar trabajando pero generamos un cambio positivo en las comunidades porque la gran mayoría de los trabajadores era género femenino eran señoras que amas de casa que jamás en su vida habían agarrado una cuchara y aprendieron la técnica empezaron no nada más vamos a batir no nada más vamos a limpiar vamos a y fueron bueno ahora enjarramos a nivel de piso bueno nos entonces hoy en día las señoras ya se auto emplean reparando enjarres y aplanados de cal en su pueblo y en su región y claro era un problema porque los señores se molestaban porque ellas tenían ya ese poder el dinero etcétera que no es mucho lo que se paga pero comparado a que nunca habían trabajado fuera de casa generaba un cambio otra pues no es un programa pero si es una cobertura que tienen los monumentos históricos que también es importante que lo sepan es las aseguradoras que cubren eventualidades como no propiamente desastres naturales son como inundaciones lluvias atípicas huracanes demás que en Chihuahua pues no tenemos mucho de ello no tenemos muchos sismos pero si en el caso de Ciudad Juárez hay un edificio que ha sido beneficiado en dos ocasiones es la capilla de San José y en el estado hicimos pues digamos la reconstrucción casi total de la misión de San Felipe en Zaragoza esto es terminado posteriormente y el templo de Santiago de Babonoyaba también afectado por lluvias también con un trabajo integral manejando los recursos de forma directa otro que actúa también en desastres este sí en el caso de desastres naturales es el Fonden que este depende de gobernación y obedece a ahí sí tiene que primero el gobierno del estado solicitar la emergencia es decir que le sea aprobado que efectivamente hay un nivel de desastre que se pueda denominar así en este caso es protección civil la que opera para poder decir ok podemos bajar recursos en Chihuahua tuvimos inundaciones en Hidalgo del Parral y no desaprovechamos la ocasión para poder reparar la cubierta del templo de San José entonces es estar atentos a todos aquellos programas en los que podamos entrar y formar parte para no perder esos recursos hay fondos de investigación hay muchísimos también los chavos pueden empezar a investigar el Conacyt a becas a proyectos sobre sobre todo cuando hay instituciones que lo respalden como universidades institutos federales y a los que nosotros pudimos tener acceso en los primeros años de este trabajo fueron estos institutos norteamericanos que desgraciadamente ante la crisis en Estados Unidos cerraron muchos de sus programas y se pusieron mucho más duros pero afortunadamente en los primeros años pudimos obtener becas para el estudio del templo de Santa María de las cuevas en Belisario Domínguez donde pudimos tener diferentes pruebas de laboratorio para conocer las pinturas del entablado policromado los materiales la forma del edificio se pudo lograr lo que entonces era tan difícil de conseguir como fotogrametría que ahora con el 3D escáner se ahorra todo eso pero lo hicimos casi casi a mano como si fuera un levantamiento topográfico pieza a pieza tener conocimientos de calas excavaciones arqueológicas todo esto en un documento que permitiera llegar a obtener recursos que desgraciadamente no se han concretado y por último la organización comunitaria que a lo largo de estos años es una de las fuentes más seguras y más rápidas para poder restaurar o intervenir sobre todo en acciones de emergencia que en Chihuahua hay este término en muchas regiones es un término tradicional que se llaman fatigas donde la gente asume una obligación para con su monumento entonces ellos llevan registros en sus libros donde dicen la familia del señor tal debe dar tres semanas de fatigas o x y ya sea personalmente acuden a trabajar en labores voluntarias o cuando son señoras mayores solas pagan a un joven de la misma comunidad para que cubra su fatiga y es un esquema muy interesante y por otro lado los grupos parroquiales que bueno se organizan hacen quermés venta de comida etcétera rodeos y demás casos que se han llevado exclusivamente con fatigas es la misión de Santana de la joya Satevó que bueno es un edificio muy entero no ha tenido grandes conflictos ni estructurales ni de conservación pero la comunidad siempre participando y otro que es muy reciente de este año es San Francisco de Conchos que sufrió un colapso acudimos al seguro de siniestros estamos en espera del recurso pero la comunidad no se cruzó de brazos y se puso a reparar digamos el problema el agujero y bueno ellos siguen solicitando de las autoridades y del voluntariado se siguen haciendo reuniones preocupados por sus obras preocupados por cómo enfrentar problemas como el narcotráfico que está ahorita presente en la sierra y de que ellos quisieran que acudieran restauradores a trabajar pero realmente la gente está ahí esperando que los especialistas les den una manita para saber hacer bien las cosas es decir ha sido una labor de casi 20 años llevando la digamos la importancia de la conservación pero realmente es algo que ellos ya tenían asumido religiosa y moralmente como una herencia en la que ellos tienen que transmitir entonces pues termino diciendo que entonces ese patrimonio cultural es subjetivo su valoración es subjetiva y dinámica no es la valoración que le demos nosotros como obra artística obra arquitectónica de un autor sino es aquel valor que le da la gente que le atribuye ya sea de manera religiosa de manera familiar o demás sino que es la que determina realmente y la que nos ha permitido recibir esas herencias y en nuestras manos está poderla interpretar y transmitir creo que termina en tiempo gracias bien Gracias.